¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Hoy os traigo un tema bastante periagudo que se destapó en el día de ayer. Eso sí, tenemos que tomarlo con muchísima prudencia y con mucha responsabilidad, ya que de momento no está confirmado. Y es que pudimos ver como algunos medios hacían eco de unas informaciones que salían de resetera y eso sí, donde yo realmente me las he empezado a tomar en serio es cuando Jason Herrera, ya sabéis, el reputado periodista, ha empezado a hacerlas un poco suyas. Voy a leeros un artículo que destaca a los compañeros de Aria Jugones, donde resumen el tema bastante bien y el artículo se titula Demasiada ambición y crunch. Halo Infinite no será una obra maestra que marque la época. Esto sería el título. Si seguimos nos dice que un ex empleado de Industrias 3 Juego 3 comparte una serie de perspectivas en torno al desarrollo de la próxima insignia de Xbox. Tratándose de la franquicia más importante de la historia de Xbox, nunca me han dudado en que por qué hay tanto anticipo por el lanzamiento de Halo Infinite. La serra del jefe maestro acumula diversos años en el yato y esto no ha hecho más comentar las ansias por volver a disfrutar de su magnífico universo. Actualmente se espera ver más de la obra Este Venidero E3 2021 y el énfasis tras este deseo se vuelve mayor al recordar que el proyecto ha experimentado múltiples problemas durante su gestación. Vamos a poner un poquito de contexto a toda esta movida, ¿no? El hecho de que nos digan que este videojuego tiene problemas de desarrollo, es algo que ya sabíamos, de hecho, un retraso de un año, ¿no? Es un buen aval de ello, es decir, evidentemente, no ha sido un camino de rosas. Nosotros sabemos ya, los que llevamos bastante tiempo aquí analizando la actualidad, que normalmente cuando un proyecto viene de la mano de un motor gráfico diferente, eso suele ser cuanto menos dificultades en el desarrollo. Puedes adaptarte mejor, puedes adaptarte peor, pero como te adaptes mal, vas a tener muchísimas movidas. En este caso, ahora vamos a profundizar más en esta información, luego, por supuesto, haré mi análisis y mis reflexiones posteriores, pero esto ya lo sabíamos. Pero vamos a continuar. En tal sentido, un ex empleado de Industria S4 3 compartió una serie de perspectivas alusivas al proceso de creación del juego, las cuales fueron traducidas por un usuario de resetera, VIA, y ahí es donde viene Jason Herrera. Así que, pues de acuerdo con otro desarrollador de la plataforma, el productor será grandioso gracias a que la historia y la jugabilidad han mejorado considerablemente. Y esto, antes de continuar con la parte, vamos a decirlo, más negativa, también tenemos que destacarlo, ¿no? Nos confirman de que este producto va a ser grandioso gracias a la historia y que la jugabilidad han mejorado notablemente. Prácticamente para mí son los dos aspectos más importantes. Es decir, primero la jugabilidad, ¿no? Esto es directamente proporcional, por supuesto, a la diversión. Pero por otro lado, la historia también es uno de los aspectos que a mí más me encandila de un videojuego, ¿no? Nos confirman de que dentro de lo que es estos dos aspectos, dos de los aspectos más importantes que tiene un videojuego, vamos a tener una mejora considerable. Ahora seguimos y es cuando vienen los palos. No obstante, el periodo de desarrollo ha sido demasiado largo y los ejecutivos de la compañía han sido demasiado ambiciosos. De forma que recomienda que no esperemos que sea una obra maestra que marque la época. Por otro lado, indica que la crítica de la demostración enseñada el año pasado fue un inconveniente debido a que muchas de las funcionalidades del motor no se habían implementado todavía. Algo comprensible teniendo en cuenta que, debido a la intención de hacer que el Espíritu un juego de mundo semiabierto, el motor tuvo que ser cambiado significativamente, ¿no? Aquí tenemos otro apartado más que encaja perfectamente con lo que os comentaba con anterioridad. Es decir, el motor gráfico les ha dado muchas molestias y han tenido incluso que cambiarlo. Otra de las noticias positivas que podemos sacar aquí, fijaros, ¿no? Un poco, entramos a profundizar en lo que sería, en términos generales, una mala noticia, ¿no? Porque puede confirmar más el tema del crunch y luego pasamos a hablar de todo esto. Pero fijaros que dentro de toda esta noticia, si la analizamos, si la diseccionamos, tenemos también cosas positivas. Aquí también nos dicen que aquella demo, que yo creo que gustó a muy poca gente, del E3 2020, que no fue E3 2020 porque, evidentemente estaba cancelado, pero sí que fue en fechas parecidas, ¿no? A aquel Xbox Game Showcase. En esta línea nos dice que aquella demo no tenía las funcionalidades del motor implementadas todavía. Es decir, eso no va a ser una referencia de cara a lo que será el videojuego. Asimismo, una notable fracción de ideas originales para la obra fueron eliminadas. Por lo que puede que haya cosas que he hecho con el paso de los años que probablemente nadie verá nunca. Esto es una afirmación del empleado de Industrias 343. En última instancia, la fuente en cuestión también señala que los empleados, sobre todo los de baja jerarquía, han trabajado horas extra hasta las mañanas durante los últimos años. Confirmado que el fenómeno de explotación laboral conocido como Crunch, asimismo, se ha hecho presente en el desarrollo de Halo Infinite, según nos confirman las fuentes. Y cabría dudar de la veracidad de la fuente, pero Herrera señaló en un tuit posterior que él mismo estaba preparando un artículo alusivo a lo indicado por el reporte. Por lo que es de asumir que, en mayor o menor medida, este testimonio es fidedigno. Es decir, para que os hagáis una idea, Jason Herrera estará preparando un superartículo de 178.000 millones de páginas, como hace él, y esto que os acabo de leer básicamente no lo tenemos que tomar como un aperitivo. Concretamente este periodista, Jason Herrera, que los que hayáis seguido mis vídeos pues lo conoceréis, es básicamente un señor que no sé si trabajaba en Kotaku antiguamente, no recuerdo exactamente dónde trabajó, pero hacía un trabajo de investigación bastante contundente, digamos, entre bastidores de las diferentes desarrolladoras y destapaba bastantes movidas. Recuerdo todo lo que destapó de BioWare, de Anthem, que al final se hizo, se confirmó. Recuerdo también, no hace relativamente tanto, todo lo que destacó con las políticas de Jim Ryan y esto del remake de The Last of Us y todas estas cosicas que yo les di muchísima veracidad por ser él y evidentemente también tengo que darle veracidad. Pero esto del crunch es una pena y yo no lo voy a defender nunca. Es decir, nunca. Me da igual que sea Naughty Dog, que sea Industrias 343, que sea Nintendo, sabiendo que sea la desarrolladora que sea. Son políticas que a mí no me gustan. Es decir, tú puedes hacer el mismo trabajo en más tiempo y ahí no hay excusas. Ahí no hay ningún tipo de excusas. Por consiguiente, de confirmarse toda esta información, que habrá que esperar ese artículo de Jason Herrera, donde todavía tendremos más precisión, pues evidentemente la noticia del crunch no va a ser positiva, pero a mí me daba la sensación que después de un año de retraso, pues evidentemente era una medida también para pelear contra todas estas movidas. No por consiguiente, me da una sensación un poco agridulce en base a las decisiones. Realmente este año de retraso no ha sido solo por los problemas de desarrollo, sino que también han podido ir en la línea simple y llanamente de pegar un lavado de cara al juego notable. Y si yo entrara un poco en buscar unas conclusiones más generales de estas noticias que vienen de Resetera, de esta información, de este artículo que os he leído de Arias Jugones, pues igual también pudiera ir en la línea de una parte positiva. Lo he estado destacando, ¿no? La ambición del proyecto, este retraso, pues va a traer un lavado de cara bastante interesante. Tenemos que la demo que estáis viendo en pantalla no se correspondía con las mejoras que se implementan dentro de este nuevo motor. Sí que es verdad que hemos estado viendo capturas que pintan muy, pero que muy bien y francamente lo que es el juego, yo personalmente, independientemente de que estén afirmando por parte de desarrolladores que todas estas dificultades del mismo pues van a derivar de que el videojuego no va a ser una obra maestra, que no nos esperemos un Halo de 10. Veremos a ver dónde se sitúa este Halo y evidentemente yo no hago referencia a las notas, ya sabéis que estoy muy en contra de los números. Pero independientemente de todo esto, creo que esto es una información que se tiene que dar, yo creo que tenemos que hablar de todo. Precisamente, todo eso también viene una pequeña reflexión que os voy a hacer. Estaba, creo que en el día de ayer por Twitter cuando realmente se destapó todo esto y me decía un compañero de esta red social Ken, espero que hables de esto y demuestres tu imparcialidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como ya sabéis que está de moda pues intentar atacarme con la movida de la imparcialidad y todo esto. La jugada es que si algo he demostrado yo en este canal es que siempre he hablado de todo, ¿no? Y evidentemente independientemente de que el problema de Grants esté en Halo Infinite, esté en The Last of Us, esté en Zelda Breath of the Wild, esté en Severpan 2077, pues en este canal se va a abordar y entre comillas, dicho entre comillas, se va a denunciar, ¿vale? Yo le respondí a este compañero que la duda ofende, evidentemente que voy a hablar de esto, pero esto no demuestra mi imparcialidad, ni mucho menos, ni mucho menos. La imparcialidad yo creo que es un concepto que no existe. Tú puedes ser más, vamos a decirlo, responsable, más sensato, puedes hablar, digamos, con menos fanboyismo, con más, vamos a decirlo, neutralidad en términos generales. Pero siempre vas a estar condicionado con tus, ya no solo diré, gustos, ¿no? Estas, tus preferencias, sino que también vas a estar condicionado por tus sentimientos, si me apuras, ¿no? Por consiguiente, mi respuesta fue clara y concisa, evidentemente la duda ofende, yo voy a hablar de todo en este canal, me gusta hablar de todo, al fin y al cabo, este es un canal, independientemente de que haya gente que lo quiera catalogar de canal Xboxer, porque igual no les gusta, que yo esté entusiasmado con la plataforma, como le está pasando a muchísimos compañeros de la misma, pero en este canal vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de todas las compañías y creo que en parte muchísima gente también me apoyáis por esto, es decir, yo tengo que ser fiel a vosotros, el canal ha crecido históricamente así y lo seguirá siendo, en este caso la noticia es negativa, porque no hablo de confirmación todavía, esto me esperaré al artículo de Jason Herrera, pero por lo menos sí que tenemos unos tiritos que van en la línea de confirmar el crunch en Halo Infinite y todo esto, las dificultades de desarrollo, pero bueno, también he querido sacar cosas positivas, porque dentro del fracaso, que eso no, porque dentro, digamos, de la derrota también tenemos éxitos y en este caso, pues dentro de toda la movida del crunch, por lo menos podemos destacar la ambición, es algo que al final los diferentes jugadores acabaremos disfrutando y mucho, yo en lo personal le tengo muchísimas ganas a este Halo Infinite, es uno de los videojuegos que más espero de este presente 2021 y por supuesto será un placer absoluto poder compartir cuando llegue el momento todas mis impresiones, todos mis análisis de este videojuego aquí en el canal. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión, ¿qué opináis? respecto a toda esta información que os he traído en el vídeo que proviene, ya sabéis, de sitios tan estrechos como los foros de Resetera pero con el aval entre comillas de Jason Esrer. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!